It's time for, it's time for the truth is notогда, and the other part is still a bit more, the mist is more reflexive. And it is also the part practical that will quote Irene. So, my part is to talk about the concept of grafology in the official field, it's a very reduction and very reductive concept because it is used to at the level of analytical calculations, at the level of analysis of conduct, and especially of personality, more than conduct. What happens, que todas las escuelas, desde la francesa, alemana, italiana, todas parten de un principio, es decir, se analiza aquí, aquí, ahora bien vale, entonces todas las escuelas, digamos, de grafología a nivel internacional siempre, incluso aquí a nivel nacional siempre juegan con una baza, y es que la enseñanza de la escritura parte de una tensión desde el inicio del proceso escritural, es decir no hay técnica escritural esto suena un poco raro, no sé, hay profesores, pero bueno yo os lo cuento porque una etapa de mi vida ha sido formar profesores bueno, he estado en sitios donde se forma profesores, lo que pasa que ahora no se haya acogido por otras cuestiones y lo que yo enseño es técnica entonces cuando uno empieza a escribir por primera vez, es decir, cuando uno es peque, inicia los primeros procesos grafomotores porque la idea, digamos, de la escritura es que haya unos principios que se llaman de propiocesión o de precisión en el manejo del útil de escribir y ahí que ocurre, que el niño siempre empieza a escribir con tensión es más, empieza a escribir antes de la edad que tiene que escribir actualmente la edad de escritura es de cuatro años se inician en cuatro años y en tres años eso en la práctica educativa es una locura es una tortura ¿por qué? porque los mecanismos, digamos de madurez propiocesiva se establecen a partir de los seis años escribir antes es anular la capacidad, digamos de desarrollo psicoespacial y psicotemporal que es lo que yo ahora luego voy a explicar en la pizarra ¿qué sucede? que si yo en el inicio de la escritura genero tensiones indebidas hay un área del cerebro que se llama circuito del PAG que empieza a establecer señales de alerta desde el inicio de la escritura con lo cual yo al escribir le sumo estrés y lo grabo esto se llama reflejo condicionado si os suena un poco el perro de paulo cuando sonaba la campanilla salivaba pues es literal yo a veces para explicar esto pues como me toca estar con muchos peques a lo largo de la semana yo se lo cuento de una manera muy sencilla le digo mira la primera vez que fuiste a comprar pan con mamá venías del cole evidentemente venías con la mochila esa mochila llena de libros en la espalda y claro pasabas por la padradería y comprabas el pan al segundo día pues ocurrió lo mismo un tercer día un cuarto día un mes pero un día mamá se le olvidó comprar el pan entonces Juanito ¿no te importaría comprar pan? que es que se me ha olvidado y dice Juanito compre mamá por supuesto faltaría más ¿qué hace Juanito? va a la habitación coge la mochila llena de libros y va a comprar pan porque en su reflejo condicionado siempre asociado comprar pan con llevar algo en la espalda a la hora de escribir es algo similar entonces a partir de ahí todas las escuelas de grafología interpretan la escritura es decir lo que se supone que es la personalidad que se utiliza pues ya Marchesant bueno hay un montón de de grafólogos vamos que diréis de hecho yo he estudiado también con ellos pero mi formación ha venido de una persona que se llama que ya no está viva se llama Vicente Lledó Parres que inicia lo que se llama la grafología racional allá por los años 70-80 es decir él entiende que la escritura no solamente es un mecanismo de análisis de la personalidad de una persona sino que además existe lo que se llama ingeniería inversa es decir modificando la manera de escribir se pueden modificar las bases en este caso neurofisiológicas del proceso escritural esto suena muy loco suena escandaloso y dentro de la educación y dentro del sistema educativo actual pues pues bueno no es aceptado ¿por qué? porque implicaría que todos tendríamos una forma de escribir muy parecida aquí entra ya el punto clave del asunto porque en el imaginario colectivo se supone que cada letra se identifica ¿no? eso es algo que se enseñan los profesores dice tu letra es tu personalidad tú tienes que tener tu personalidad y tu personalidad tiene que ser la tuya pero ¿cuál es la personalidad? ¿la que te enseñaron a ir a la panadería con una mochila de libros? era necesario una mochila de libros que era completamente pero esa es tu personalidad entonces a partir de ahí ¿qué hace Vicente Lledó? Vicente Lledó dice no hay una parte de personalidad que es un 20% y una parte de conducta que es un 80% entonces el proceso escritural se inicia en los reflejos neurofisiológicos que se establecen los reflejos neuromusculares cuando tú inicias la práctica gráfica esto por un lado no me voy a meter ahí más porque quiero contar más cosas sí el reflejo neurofisiológico y el reflejo sí aquí aquí ahí mejor vale el reflejo neurofisiológico el reflejo neurofisiológico y el reflejo neuromuscular forman parte digamos del entrenamiento del proceso grafomotor con lo cual un cuello unos hombros una espalda una cadera bloqueada incluso un brazo bloqueado evidentemente acaba reflejado en la escritura a esto se le llama microkinesiología yo soy kinesiólogo bueno entonces otras cosas no os he dicho pero mi formación es de ingeniero yo he hecho cuatro ingenierías y luego he hecho otras cosas entonces mi trabajo mi trabajo es técnico es muy técnico me dedico a desarrollar procesos matemáticos en todo entonces mi labor estos años 20 años ha sido comprender cómo hay una relación entre las formas geométricas y las formas musculares entonces al final he coincidido que la grafología o la escritura digamos es una fusión de ambas esa sería la parte técnica me voy a quedar ahí porque esto sería muy complejo y prefiero contaros algo un poco más así más divertido cuando uno es pequeñito y empieza a dar los primeros pasitos gateando se inicia un proceso digamos de concepción del espacio-tiempo entonces ¿eso qué significa? que si el nene pequeño gatea y puede encontrar él solito sus juguetes no le va a pedir a mamá que le busquen los juguetes ¿verdad? es lógico pero si hay un juguete que está subido por ejemplo un armario entonces el nene va a pedir o la nena va a pedir que papá mamá cojan el juguete por lo tanto el concepto de arriba ya empieza a aparecer y arriba es lo que no puedo alcanzar el ideal ahí estaría lo divino en la grafología a eso lo llamamos el elemento tierra ahora explicaré son los trazos que suben yo regreso es decir cuando yo traigo algo hacia mí cuando yo cojo algo cuando lo traigo a mi identidad yo me identifico con eso eso es mío en la escritura ese trazo tiene un nombre o ese elemento tiene un nombre se llama agua son los trazos que regresan yo cojo esto es mío cuando yo lanzo lanzo algo un objeto lo echo fuera de mí lo que estoy haciendo o lo que estoy creando es un trazo de aire es decir suelto suelto entonces ya tenemos el concepto de ego y el concepto de dar tenemos el concepto de alcanzar aquello que es inalcanzable pero no a través de mí sino a través de alguien por eso está el ideal está arriba y finalmente queda un cuarto pues ya vemos que hay tierra agua aire y salta el fuego y el fuego es la energía de la fuerza es la energía de la seguridad cuando hoy en día los niños no escriben porque lo que hacen es percutir ¿qué ocurre? que esta suma de movimientos que luego va a haber lo que se llaman movimientos sumados es decir si yo sumo un trazo de tierra con un trazo de agua tengo un sube para regresar ese trazo sería por ejemplo el movimiento de una L ¿os imagináis una L? cuando con la L este movimiento es el sube y luego regreso ¿vale? bien pero si yo hago un trazo que sube para luego avanzar es decir subo y luego avanzo es diferente ¿verdad? es decir uno es cojo y traigo hacia mí y otro es voy a coger pero voy hacia los otros es decir uno es tierra con agua y otro es tierra con aire y la fuerza es decir lo que se llama la energía digamos de posicionamiento de seguridad es el fuego el fuego son todos los trazos que bajan por ejemplo el sistema inmunológico también se puede ver a través de la escritura se pueden ver muchas cosas estarían los trazos de fuego trazos que bajan pero con la intención de ir hacia el agua es decir si yo bajo con la intención de ir hacia mí me estoy protegiendo cuando una persona tiene un sistema inmunológico bajo o no se sabe defender por ejemplo niños que tienen bullying yo trabajo con niños con problemas de aprendizaje y demás y muchos de ellos vienen con el problema de que les pegan aunque tengan dos metros de altura pero les pegan ¿qué sucede? que su sistema de defensa no está claro es decir el fuego y la identidad no están claras la fuerza la seguridad y quién soy yo no está claro respecto del otro entonces me dejo invadir sí entonces todos estos movimientos en realidad son cuatro sentidos con en realidad o sea tres trazos por cada elemento son doce movimientos ¿verdad? bien eso se resume en el concepto de la semilla y el huevo bueno ahora no voy a explicar esto para no meternos pero serían trazos que van trazos que vuelen suben y bajan y todo la suma de los dos van creando una figura que se llama semilla huevo la semilla huevo es la suma de movimientos de estrógiros y levógiros y a partir de aquí salen todas las letras y aquí he puesto un ejemplo de mamá por ejemplo para ver cómo sale pero en realidad aquí lo que tenemos es la proporción del número fi con lo cual de nuevo empieza a aparecer la naturaleza que decíamos con los elementos en la escritura aquí acaba mi parte esto dura mucho más ¿vale? pero bueno un poquitín pero yo lo que quiero es que veáis la parte práctica que en este caso Irene es el ejemplo más práctico de lo que ha pasado con la escritura o que puede pasar bueno en mi caso me inicié en la grafología porque tenía una patología que aunque él me ha dicho el nombre los médicos no me dieron en ningún momento el nombre tenía convulsiones incluso llegué a estar ingresada en el Gregorio Marañón y no daban con lo que tenía y él me propuso la caligrafía bueno la grafología racional entonces bueno pues me indicó para hacer una serie de trazos y después yo tomaba medicación después de dos meses pues conseguí dejar la medicación entiendo que hice desde un punto de vista científico una integración hemisférica y pues al conectar mi parte digamos que estaba más bloqueada que era el hemisferio derecho porque empecé a hacer traces con la derecha y después me puse unos ejercicios pintar mandalas o colorear con la izquierda y bueno pues me tuve aparte de esto que os digo desde el punto de vista científico en mi caso tuve una experiencia mística conecté con la parte divina y me curé de un día para otro fue algo pues para mí fue una transformación integral de hecho por eso hemos traído aquí esta ponencia porque a mí me cambió la vida empecé a tener una percepción más amplia y bueno pues entré en otro estado pensaba que me había muerto incluso de bueno pues llegué a una plenitud a sentir de otra manera a ver lo que no veíamos y bueno pues esa es mi parte mi propuesta ahora porque claro de esto es podemos estar hablando mucho tiempo entonces yo lo que quería era que esto lo hubiéramos reflejado en vuestra escritura si os parece es un ejemplo práctico y así de alguna manera veis cómo se traduce ¿sí? vale voy a borrar esta parte ahora mismo entonces cuando yo analizo una escritura lo primero que veo es cómo funcionan estos cuatro elementos y cómo se desarrolla esa energía en el papel que en realidad es el espacio vital es donde nos movemos entonces la diferencia entre escribir por ejemplo enlazado y separado es importante porque yo puedo escribir la palabra hola ¿verdad? y lo que he tenido que hacer estas cuatro letritas he tenido que separar cada letra ¿verdad? para iniciar la siguiente hay una distancia pero sobre todo lo que ha habido es una separación ¿sí? la siguiente palabra continuaría pero si yo en el ejercicio de mover la muñeca como el violinista yo lo que hago es subir bajar avanzar parar regresar subir y de nuevo es decir lo que estoy haciendo es un baile estoy bailando ese baile en realidad es la naturaleza bailando es mi juego energético con un papel claro en el niño por ejemplo que viene con problemas de aprendizaje o en los adultos que vienen con problemas de ajuste en esta realidad ¿qué es lo que hace la escritura? lo que hace es te señala tu frecuencia empieza a armonizar esa frecuencia es lo que antes ponía aquí como dos señales una señal que es una onda que sube y baja y que avanza por ejemplo en este caso estoy hablando todo el rato para la mano derecha todo esto lo podría hacer para la mano izquierda pero es por ahorrar y otro movimiento de esa onda una especie de onda aparentemente sinuidal pero no sinuidal que va hacia la izquierda cuando yo combino estos dos movimientos en la onda de salida y la onda de entrada lo que tengo es la semilla huevo ¿veis que tiene como forma de bellota de semilla? es que es curioso cuando se oye el tema de la bellota porque yo siempre veía una bellota aquí entonces pero bueno digo bueno pues esto es una especie de semilla huevo que va avanzando ¿qué ocurre cuando cojo tres semillas? si cojo otras semillas y las pongo una detrás de otra ¿veis que aparece aquí una letrita? una letrita tres semillas pero yo cojo solamente la parte de arriba de esas tres semillas pues ya está tres bellotas pero bueno si cojo estas tres bellotas y las uno ¿qué letrita sale? la M si yo cojo un huevo y cojo debajo le pongo una bellota y las uno ¿qué letrita sale? ¿pensáis que alguna letra no pone semillas y huevos? ¿qué y? ¿la y latina? vamos a ver si la y latina sale los niños siempre me dicen una siempre me dicen la misma la x y la z ¿veis que aquí hay un huevo? paro aquí hay otro huevo la t la t o sea yo se lo cojo la parte de cada una de ellas la x ¿dónde se cruzan? los niños siempre dicen la z y la z tiene muchos picos ¿no? un huevo una semilla otro huevo y otro huevo z me da igual el idioma que queráis da igual lo que estoy haciendo todo el rato es jugar con la muñeca una muñeca bloqueada a un violinista no le sirve o a un pianista a un escritor a alguien que quiera escribir y lo que dice en el colegio es que el niño aprieta contra la mesa para poder escribir de hecho se colocan los folios el niño se coloca siempre o le colocan muñeca bloqueada esto se llama reflejo de moro cuando el cerebro recibe la señal de una muñeca bloqueada se activa una alerta de hecho cuando hay un ruido fuerte cuando hay la amenaza de un ataque contraemos los músculos de la muñeca los músculos incluso que hay detrás de los ojos los óleos es decir hay una serie de músculos flexores que se activan porque hay miedo si yo tengo que escribir con miedo tensión todo el día yo lo grabo me voy a la cama con él y me levanto con él con lo cual escritura y tensión clink quedan fijas por lo tanto ya no puedo semilla u huevo ya no se puede generar la ondita yo seguiría pero quiero que me preguntéis si no de esto último acabas de decir por el tema de la muñeca bloqueada entonces lo correcto sería que aprenderán a escribir de pie así sobre una pizarra de este tipo lo correcto sería aprender a escribir en la tierra en el arena digamos en principio y una vez que el niño va avanzando porque claro hay un momento en el que se pasa al útil de escritura que tiene su importancia ¿vale? porque cuando se se coge el boli realmente coger el boli es otro de los trabajos importantes a enseñar porque no todos los niños cogen bien el boli debido precisamente a esa tensión que se establece antes de lo normal la colocación digamos más natural del boli es cuando tu mano está relajada ya está no hay que hacer más este es un boli bien cogido ¿por qué? porque mi mano está relajada y lo único que tengo que hacer es colocar el boli encima ¿y qué ocurre? que dedo índice dedo pulgar y dedo corazón tienen nombre la inteligencia la fuerza dedo pulgar y la emoción dedo corazón es decir los tres ejes eje intelectivo eje emocional eje físico cuando yo armonizo esos tres ejes la muñeca se mueve bien si yo creo una tensión con uno de esos ejes la muñeca se bloquea es automático por lo tanto se inicia por ejemplo en la tierra en la arena en el aire bailar y luego una vez que está digamos más o menos manejada hay una técnica a la hora de sentarse y a la hora de sentarse ya no de escribir es decir es importante cómo te sientas el niño por ejemplo que tiene la cabeza hacia adelante o que se echa hacia los lados genera tensiones en el cuello este eje se llama el eje digamos cabeza cuello espalda es muy importante entonces si eso está mal colocado las tensiones se derivan hacia los hombros y acaban en el papel entonces hay una posición digamos a la hora de sentarse que siempre es el peso del cuerpo cae en el brazo que no escribe la pierna izquierda si la persona es diestra va un poquito más adelantada entonces a partir de ahí claro la mano fluye y el codo nunca baja de la mesa ¿por qué? porque cuando el niño baja el codo por detrás de la mesa se genera una tensión en estos músculos los músculos digamos extensores o flexores comunes de los dedos cuando tú tocas aquí si apretáis apretar aquí apretar en este músculo pero voy a mostrarlo voy a mostrarlo si apretáis aquí notaréis que se mueven los dedos se mueven los dedos ¿lo notáis? los dedos si el niño escribe apretando en el borde de la mesa que es lo que está haciendo cada vez que tiene que cambiar de renglón lo que está es generando tensión en la muñeca posición correcta el codo siempre está pivotando como si fuera a imaginar un compás y es la mano izquierda la que sube el folio por lo tanto en lugar de tensionar el brazo que escribe simplemente lo que hacemos es desplazamos el folio en este caso con la mano izquierda para que el inicio del nuevo renglón permanezca siempre esa señal yo soy ingeniero de comunicaciones entre otras cosas entonces el mundo de las señales para mí es muy importante mantener la ausencia de ruido en la señal cuando hay tensión en la muñeca lo que hay es ruido y ese ruido lo que genera es una carga emocional y esa carga emocional puede acabar en una patología y esa es la patología que intentamos corregir y eso es lo que intentamos ordenar más preguntas yo me preguntaba qué podríamos hacer para profundizar en esto además de ver más allá un poco de esta charla que si no sé si nos recomiendas algunos vídeos en youtube o hay algún tipo de formación o yo tengo algunos vídeos pero o sea me veréis a mí escribiendo con plumilla y me veréis ahí yo doy formación evidentemente lo que pasa que todo esto pues eso yo necesito estar con la persona a enseñar digamos si hay una técnica yo la enseño mi mayor satisfacción es enseñar a profesores que a su vez enseñen a los chicos entonces una de las cosas que hemos desarrollado en este trabajo es el trabajo de la escritura para zurdos entonces la escritura para zurdos no puede ser lo mismo bueno os hacéis ya un poco la idea que si hay una señal hacia la derecha con la mano derecha con la mano izquierda esa señal tiene que tener una inclinación hacia la derecha tanto en la ida como en la vuelta por lo tanto la semilla huevo que va a salir va a ser una semilla huevo que va a estar inclinada hacia la izquierda es decir el niño zurdo voy a borrar esto para que me veáis si yo escribo por ejemplo amar a una he liberado hacia claro eso es liberar eso es aire porque una persona zurda nunca tiene salida salida no tiene el diestro sí porque nuestra escritura es de izquierda derecha entonces el final lo he liberado hacia la izquierda fijaros que la escritura es inclinada hacia la izquierda es decir yo podría escribir amar a una como un diestro pero tengo que bloquear la muñeca sin embargo yo he escrito amar a una y todo el rato mi muñeca si os habéis fijado estaba relajada pero si tengo que crear esta tensión y más aquí de cuclillas esto durante una hora bueno 20 minutos ya me genera bastante ¿habéis escrito alguna vez de cuclillas? genera tensión bueno pues eso es lo que hacen los niños durante 4 horas todos los días escribir de cuclillas sí cuando hacen ese ejercicio ese esfuerzo tan tremendo es como si estuvieran escribiendo de cuclillas ¿entendéis el concepto? o sea es un esfuerzo lo que pasa que se automatiza entonces llega un momento en que esa tensión se integra se integra y para la persona eso es lo normal y eso genera una dicen los grafólogos personalidad no es conducta ¿veis la diferencia entre personalidad y conducta? entonces dices entonces todos escribiríamos igual si todos escribíamos igual seríamos igual no si todos nos sentamos correctamente ¿nos gustan las mismas frutas? ¿nos gustan los alimentos? ¿a que no? lo único que tenemos es la luz de la espalda entonces realmente la escritura aparte de desarrollar la belleza la armonía desarrolla salud integra la función mental la función emocional y la función física es decir porque realmente es un conjunto si la persona está armonizada está integrada debería de llevar las tres ejes más preguntas me ha llamado la atención cuando has dicho que si todos podíamos tener una escritura parecida si nos enseñaran debidamente me estoy acordando por ejemplo por mi familia que ha estudiado el sistema anglosajón ellos estaban obligados a hacer siempre lo que llamaban la escritura palmer y de hecho observas que todos los que han ido a ese colegio y toda la familia tienen una escritura muy muy semejante esa es una y estoy recordando algunas técnicas pero que no se daban en España sino en el Perú que la manera de enseñar a los niños a familiarizarse con las letras era que nos ponían palabras encima de la mesa y teníamos que seguir la forma de la letra con el dedo a medida que la profesora pronunciaba la palabra pero no escribíamos entonces yo no sé si esas técnicas te parecen bien o no claro o sea a ver aquí el objetivo es lo que he comentado es decir la escritura empieza en la colocación de la cabeza del cuello de los hombros de la espalda eso es lo que nadie te enseña hay técnicas como Feldenkreis como Alexander Bosque es decir hay mucha gente que trabaja directamente con eso pero es que si no no sería integral al final acaba siendo una escritura que solamente está en los dedos pero que se olvida de la tensión que tiene en la espalda un niño que está mal sentado por ejemplo en el aula las sillas son todas iguales hay niños que son más altos y más bajitos las mesas son todas iguales hay niños que son más altos y más bajitos por lo tanto no puede ser desde el punto de vista digamos pues eso anatómico una posición de un niño que le están colgando las piernas que está generando ya una tensión a un niño que está tensionando las piernas porque le estás haciendo presión contra la mesa todo eso influye en la escritura pero influye en la conducta entonces el niño se vuelve rabioso y odia escribir si además por otro lado los estudios que se han hecho últimamente digamos además últimamente no hace ya tiempo hace 10 años o más se demuestra que la escritura manuscrita ¿verdad? aparte de generar unas ciertas neuroplasticidades a nivel cerebral que organizan pues la capacidad de memoria la capacidad de lógica la capacidad de empatía por eso antes cuando estaba escribiendo lo ola separado es un ola que separa un ola enlazado es un ola que enlaza si pensamos en un colectivo las personas que escriben separado normalmente suelen separarse y suelen pensar no es una cuestión de inteligencia es una cuestión de tensión pero si yo estoy armonizado no tengo problema en interaccionar con el otro pero si estoy tenso es ¿qué vas a pensar? ¿me estás analizando? es decir hay una tensión en el inconsciente que es lo que estudiamos en grafología racional que aflora entonces si eso se ordena se llama ingeniería inversa ¿es magia? no es entender cómo funciona el circuito en telecomunicaciones yo lo que hacía era programar cositas bueno pues si funcionaban más las programaban de una manera y si funcionaban bien las programaban de otra la idea es simple al final programar pero programar integrando integrando la información integrando la señal ¿se pueden hacer cosas? muchas cosas yo estoy al servicio de hecho por eso he venido aquí en todas las cosas ofrecer el trabajo para el educador empieza precisamente en entender cómo la señal que recibe el niño al margen de todo otro tipo de informaciones es fundamental para la construcción del futuro niño ¿entonces la grafología no tendría sentido o sigue teniendo sentido? si, si la grafología tiene mucho sentido pero hay que entender que hay escuelas es decir está la escuela convencional que parte de una forma de escribir con tensión entonces claro entender que de ahí aparece una personalidad dices claro si tú escribes con esta tensión eso va a provocar si tú tienes los músculos de la mano sobre todo del antebrazo tiene mucho que ver con el estómago yo soy kinesiólogo además entonces la formación digamos de kinesología te permite entender cómo cada músculo está relacionado con un órgano entonces el músculo por ejemplo es tensor común del dedo índice también tiene que ver con eso entonces un músculo tensionado verdad a lo mejor está dando una información tensionada entonces el estómago que es el segundo cerebro hay ahí también elementos que empiezan a interactuar con el primer cerebro entonces de ahí a concentrarme o a generar tensión es muy fácil una de las señales claves cuando trabajo con niños con interactividad TDAH es observar una letra que os voy a poner para que por lo menos que tengáis la parte práctica es la letra L la letra L o la letra B en realidad es el sube regresando porque cada trazo tiene un nombre el sube regresando se llama observación análisis prevención lo voy a hacer para un diestro ¿vale? porque como normalmente todo el mundo aquí escribe la letra L cuando una persona tiene problemas de atención eso lo podéis ver con vuestra letra este trazo siempre va a ser más grueso que el de bajada siempre un niño hiperactivo un niño con dificultad para atender genera una tensión pero es curioso ¿por qué? subir cojo información regresar introduzco esa información el niño hiperactivo la persona con tensión no tiene que ser un niño hiperactivo una persona con tensión no puedes coger la información e integrarla si esto se corrige es decir si en lugar de esto el movimiento de subida es fino y el de bajada que es el de la seguridad y el del fuego es más grueso que el de la subida este ahora es fino y este es grueso resulta que este trazo es la memoria la memoria y el asentamiento de los conocimientos y la seguridad mental analizo con rapidez pero con delicadeza asiento con firmeza con fuerza y este trazo es un poquito más rápido que este claro esto es más complejo yo ahora os he puesto un ejemplo que es muy fácil verlo por ejemplo en hijos o en niños si sois educadores si esto se corrige se resuelve el problema no es magia es entender cómo funciona esto Entiendo que sobre todo lo orientáis sobre todo a la educación primaria a los niños ¿no? a conseguir que no tengan traumas a que puedan desarrollar su plasticidad cerebral etcétera y con nosotros los mayores igual igual es perfectamente posible digamos este es el ejemplo sí, sí, sí lo que pasa es que requiere remoldearnos requiere voluntad esa palabra maravillosa fantástica de hecho fijaros que la voluntad también se puede ver en la escritura de una persona el trazo de la voluntad es este es el sube para avanzar aquí está la voluntad la escritura Times New Roman ¿verdad? no tiene voluntad Times New Roman las ciertas escrituras script las que están escritas en el ordenador las fuentes normalmente este trazo nunca aparece de hecho los niños te dicen es que cuesta y la G la hacen así esta G esta G tiene voluntad tiene el esfuerzo autosuperativo se llama autosuperación también la tienen las M pero cuando está en la parte de abajo además tiene que ver con el sistema toda esta parte tiene que ver con el sistema ginecológico y el sistema óseo claro luego no me quiero meter ahí en más jardines por si acaso pero es una manera de ver por ejemplo si a un niño le falta voluntad aplicándole el trabajo de la voluntad lo que hace es crea un reflejo condicionado de acción no es magia es entender cómo funciona la neurofisiología y la neuromusculatura hola Asir tiene nueve años no va a la escuela y ha escrito de forma a modo de ejemplos que ha visto entre los que tiene alrededor ha leído por sí solo y quería saber qué relación si hay pros y contras o no en este campo que nos estás a nivel muscular porque nadie le ha enseñado a cogerse o a coger el bolígrafo el mismo solo solo el mismo pero ha imitado a alguien ha habido ha habido modelos sí el tema es ¿a quién ha imitado cómo lo está cogiendo? en casa dos adultos cuando puntualmente hemos escrito claro la cuestión está en cómo escribís vosotros para ver cómo es el modelo si él escribe si tú ves que el niño está tranquilo pues no hay ningún problema sí desde fuera bajo mi percepción de la tranquilidad yo le veo tranquilo genial lo veo relajado y bien genial si el problema es cuando tú tienes a 20 alumnos y le dices ¡dictado! terrible o sea el cerebro ya yo os voy a confesar algo que puede parecer loco de verdad pero os puedo traer hasta documentación yo odiaba ir al colegio odiaba escribir no sabía leer yo soy disléxico y lo sé leer toda la vida a mucha honra porque la dislexia es una capacidad por eso yo he hecho cuatro carreras la gente normalmente se conforma con la ingeniería yo me aburro entonces al final acabo haciendo estas cosas pero claro el problema es que eso que te aburres en todos lados no entiendes nada las letras se mueven no sabes leer lees una cosa y dices ¿por qué has puesto calamares? digo pues yo qué sé no lo sé pero si me pides si me enseña algo tardo esto en hacerlo porque mi cerebro funciona visualmente que eso es otro tema complejo es decir no todos los estilos cognitivos son iguales para las personas Irene es sobre todo verbal no es que ella no tenga la parte visual que la tiene y es muy potente pero sobre todo es más verbal yo soy más visual yo necesito ver trabajar con imágenes entonces si no se entiende a lo mejor me vas enseñando a leer como a un verbal entonces yo odiaba ir a clase yo le pedí a mi mamá que quería un rebaño de ovejas con seis años odiaba ir al colegio claro enfermé y fue la causa que dije yo quiero ser médico y el día de mañana que la gente no lo pase lo mal que lo he pasado yo casi me muero pero si no es por eso yo sería cabrero y da mucha honra y esperarme nada hola no sé muy bien cómo formular la pregunta pero bueno voy a intentar mi experiencia con la escritura he vivido en España en Estados Unidos tuve que cambiar la letra de alguna manera separarlas yo las juntaba y de una manera natural pues he vuelto a juntarlas y me gusta hacer los rabitos no sabía por qué pero me gustaba y me iba mejor en general hay una intención porque es que yo si he visto la evolución de los sistemas educativos como antes escribía muy bonito por decirlo de una manera simplificada pero que la belleza yo vengo de las bellas artes tiene un sentido se separan las letras ahora tú piensas que es a propósito o es producto de es a propósito está intencionado yo he pasado de ser formador de te puedo responder sí yo he pasado de ser formador de profesores a ser persona no grata porque los informes que llegaban de los profesores a ciertos órganos ministeriales y demás eran muy positivos demasiado positivos y a mí no me podían controlar porque yo no me he formado en carreras de psicología ni de educación soy ingeniero entonces he desarrollado una forma de comprensión de cómo es la enseñanza y es peligrosa porque de repente los niños empiezan a pensar por sí mismos y curiosamente los niños que empiezan a pensar por sí mismos escriben enlazados escriben enlazados de manera natural no hay que forzarles porque la mano está relajada pero cada vez que tensas al separar las letritas generas o sea en realidad lo que estás reflejando es una tensión que hay dentro si tú estás relajado al cabo del día la escritura cambia no es lo mismo escribir cuando te levantas a mediodía a la tarde no es lo mismo hay pequeñas variaciones no es lo mismo de una semana a otra no es lo mismo que tener una buena noticia y una mala noticia todo eso influye en la escritura todo la cuestión está que el patrón de fondo el patrón de fondo sea el que sea más o menos estable y esa es la clave porque un patrón estable está ordenando coordenadas espaciotemporales hay una patología bueno la prostopagnosia no sé si os suena hay diferentes patologías dentro del mundo digamos de la neurociencia y una de ellas es la pérdida de la relación temporal hay personas que acaban de desayunar y dicen no sé si he desayunado me toca comer otra vez o dices ¿cómo es posible? porque hay un problema debido a una embolia o un ictus pero se produce un área del cerebro donde hay un daño ese daño pierde la relación temporal o la espacial no sabes si está delante o detrás y dices ¿cómo? sí, sí hay un área del cerebro hasta el hemisferio izquierdo en concreto hay un área bueno digamos no voy a meter nombres así de estos porque si no luego queda raro pero hay áreas que controlan las relaciones del espacio y del tiempo esas coordenadas en las que nos manejamos están ahí entonces si esas empiezan a estar distorsionadas yo no sé si vengo o voy por lo tanto en una relación en un trato emocional yo no sé si me estás juzgando o te estás riendo de mí o me estás halagando ¿el Asperger? ¿conocéis Asperger? pues precisamente se produce un tipo de problemillas de ese tipo ¿por qué? porque la interpretación de los signos de hecho esto es un signo gráfico esto es un signo gráfico es mímica en el fondo mímica gráfica pero hay también una mímica gestual facial entonces hay niños que no diferencian si estás riendo de mí o por lo que he dicho o es una broma o ese juego de energías que para nosotros es muy sencillo y decodificamos todo el rato se llama también neuronas espejos o sonará ¿no? ese tipo de patrón está bien calibrado cuando falta calibración por eso primero tiene que haber diferenciación cuando falta la calibración no puedo ajustar y entonces yo lo que lanzo es sobre todo en este caso con todo lo que os estoy mostrando es la oferta de que vosotros primero como adultos ¿vale? entendáis que cada acción requiere de conciencia yo cada vez que muevo la tiza yo estoy generando conciencia aunque ya la tengo integrada si yo no tengo que pensar ahora no es que vosotros no tengáis conciencia quiero decir cuando es trasladable a un grupo es trasladable a una familia o es trasladable a una nación decía Vicente Lledó Vicente Lledó la última cosita antes de morir decía si una nación desde el inicio de sus niños aplicara la técnica escritural de manera armónica esa nación sería a nivel mundial ejemplo pero no solamente por lo tecnológico sino por lo ético lo moral y lo conciencial es hora por time for to it's time for time for to it's time for time for to it's it's for to you it's time